amigos de locos por el car audio estamos en la expo audio car en la ciudad de guadalajara y aquí tengo un producto que les va a encantar a todos los fanáticos a la calidad de sonido es un set de tres vías así es el modelo arena x vean nada más la chulada de set de tres vías que tiene jbl para todos los amantes a la calidad de sonido les va a encantar aquí está la bocina de medios esta maneja una potencia de 100 watts rms vean el cono es de fibra de carbono recubierta aquí se alcanza a ver la suspensión muy suave está su rejilla aquí está la bocina de medios vean ésta se pega con un imán vean también aquí el detalle la fabricación está espectacular este set de tres vías de la marca jbl en la descripción de este vídeo vamos a dejar el número de teléfono de los distribuidores este set va a estar disponible a partir del mes de julio ya en todo el país y su precio aproximado va a ser de unos 25 mil pesos vamos a dejar les digo el número de teléfono del distribuidor para que los atiendan y les den un poquito más de detalles de este set de tres vías que cabe mencionar fue presentado en el 6 del año pasado en el 2021 allá en las vegas este es el medio está con el imán ahí queda pegado y vean el diseño del twitter que es tipo plato vean el material que utilizaron para este twitter es verilium les repito para los amantes a la calidad de sonido les va a encantar este producto los invito a que lo prueben que investiguen un poquito más aquí en internet sobre este set de tres vías de la marca jbl y les digo ya va a estar disponible en nuestro país a partir del mes de julio aquí está la rejilla protectora la canasta de el medio de los medios es de aluminio tanto en la bocina de medios y el twitter manejan una potencia de 50 watts rms este medio lo maneja de 100 watts rms son de 4 ohms ahí para que lo contemplen al momento de la instalación y este es el set cabe mencionar que por aquí se ve el logo de jbl 75 aniversario el modelo es arena x y es un excelente producto para los que les gusta la calidad de sonido les repito en la descripción del vídeo vamos a dejar información de los distribuidores para que los puedan contactar y vean nada más el producto que nos encontramos aquí en el stand de jbl en la expo audio car en la ciudad de guadalajara vamos a hacer una pequeña toma de productos que están aquí en exhibición son productos jbl también si de repente quieres alguna caja acústica ya con su subwoofer aquí ya está prefabricada nada más le pones un amplificador y ya está sonando el bajo en tu vehículo bueno amigos nos despedimos de este vídeo recuerden somos locos por el car audio gracias